En estos días de feriado largo por fiestas patrias, se viene apreciando mucha afluencia turística, tanto nacionales e internacionales, en Huaraz y el Queijón de Huaylas. El alcalde de la provincia de Huaraz informó que todos los hoteles ya están copados al 100% de sus capacidades y pidió a los empresarios a no exagerar con el precio de sus servicios. Muchísimas expectativas, no hay un hotel, no hay un hotel acá. Por Dios que ya está bien complicado, también a los empresarios turísticos de hoteleros, pedirles por favor, moderación, no voy a dar nombres, pero hay hoteles que cobraban 150 y hoy están cobrados 380. Entonces por favor, no espantemos, yo les pido un poco de moderación, van a ganar un montón de plata. Alberto Espinosa Cerrón anunció que habrá operativos inopinados en el parqueo San Martín, con la final de controlar y hacer cumplir las órdenes municipales a los operadores turísticos del horario de salida de los vehículos. Pero a partir de hoy día, salida y mañana va a ser más fuerte, yo les pido a los empresarios que respeten las normas, que respeten los 10 minutos, creo que les proponen carga y descarga de... Bueno, como más no se llama carga y descarga, ¿no? Más bien sería de embarque y desembarque de pasajeros. En este parqueo, ¿no? Que respeten eso, que cumplan con los horarios. Dijo también que no permitirán embarque de turistas en lugares no autorizados. Vamos a ser muy drásticos en el tema de sanciones. Si vemos que el embarque y desembarque están en las calles, nos vamos a tener que intervenir. Por favor, si vemos que el embarque y desembarque dura una hora, dos horas, en el parqueo, y los turistas están renegando, porque les dijeron que pasaría a las 8 y salían a las 10, esas cosas vamos a ser muy estrictas. Espinosa Cerrón exhortó a los turistas nacionales y extranjeros a presentar sus quejas y denuncias de mal servicio ante las autoridades de Iperú, Indecopi y la Comuna Provincial. Iperú y la Policía de Turismo están ávidos a recibir denuncias para nuestros amigos turistas. Si tienen quejas, háganlas, háganlas ahí en Perú, también a la Policía de Turismo, porque queremos que la gente que se vaya acá, se vaya con un buen concepto de embarazo, que diga, sí, embarazo, respeto horarios, itinerarios, respeto al pasajero, etc. ¡Gracias!